Hemos reactivado el apoyo, estamos a toda la gente que es mexicana y repatriada de Estados Unidos le damos el apoyo para vinculación laboral, que quiere decir, la intención es reactivarlo o reingresarlo al mercado laboral hacemos lo que viene siendo un apoyo para compra de transporte, de lo que es el boleto de transporte a su lugar de origen llegando a su estado o su lugar de origen pueden acudir a la oficina del servicio de empleo que estamos ubicados en todos los estados de la república y ahí se les brinda atención para bolsa de trabajo, para capacitación, algún tipo de oficio o capacitación en algún negocio, más aparte lo que es el apoyo para lo que es fomento de tu empleo para microempresarios, emprendedores vamos arribita de los 520 personas, todavía no cerramos, todavía sigue contándose prácticamente el 90% son hombres ahí la edad sí tiene un rango amplio, tenemos gente desde los 18 años, inclusive hasta los 65 años de los que recibimos nosotros para apoyo es el 100% hay dos tipos de apoyo, uno que le llaman frontera que es gente que vive aquí en Juárez, que fue deportada y vio aquí en Juárez a eso se les da un apoyo para búsqueda de empleo de 980 pesos para que precisamente traten de reincorporarse y hay otro que es para la persona de origen que quiere decir que la vamos a mandar hasta su lugar de origen que es la que lleva apoyo de transporte y vinculación allá tenemos apoyo aquí de origen, solo van 10 personas todo lo demás es, perdón, aquí en frontera todo lo que es origen es los 500 de fracción son 10 aquí de origen, de frontera y 500 de origen es que para quedarse aquí en Juárez tienen que comprobar los domicilios y es que para quedarse aquí en Juárez